Listo, si se ordenó la partida mal para Amazing Chain, quedó en el último lugar. Linda Camila por la parte interior a tomar la punta, Victoria Speed al segundo. En el tercero Life Forever, en el cuarto viene avanzando por la parte interior de la pista Natalia Isamar con grava y se quedó Amazing Chain en el último lugar. Los primeros 400 metros en la quinta del programa van en 22 segundos y 4 quintos y Linda Camila se escapó, la llegó, sacó 6 cuerpos de ventaja sobre Victoria Speed que corre en el segundo. Mientras tanto, en el tercero Life Forever, en el cuarto mejora por la parte central de la pista, la llegó a grava cuando giran la última curva. Ahora entran en la recta final, en la quinta del programa con Linda Camila dominando. Allá viene Victoria Speed corriendo mucho por la parte exterior de la pista. Victoria Speed con Rafael Torrealba desplaza, se escapó y no puede perder el 4 Victoria Speed. Vean el estilo de Torrealba, todavía le queda, ganó el 4 Victoria Speed. Linda Camila llegó segunda y Life Forever tercera. Cuarta grava, penúltima Natalia Isamar, última arribó Amazing Chain.